Check, check, check Listo, cuando quieras Si, si Se le va a botar de la banda Se le va a botar de la banda Se le va a botar de la banda Si, ya está Júntese, júntese, ya tienes el aso Minius Júntate Minius Pega tranquilamente, pega Alejate de los Neles, y te voy a matar el embosme Nooo Que pena Sufre Saludos ya, así es para Adiós Están disturbadas Hay muchas enemas, porque es mejor No puedes Minius, vas a morder A colún El pueblo Están 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 Ya, va por adelante Pega, pega como un enemigo No, es como un enemigo Salve No podrías aguantar esto Estoy a tu lado Estoy a tu lado Justamente tu lado Comparte Estoy a tu lado Estoy a tu lado Estoy a tu lado Volvéis a aguantar esto Sofri Sofri Podéis aguantar esto Sofri 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 Gracias por ver el video.